muy buenas noches querida iglesia queridos amigos que están conectados hoy con nosotros vamos a recordar un poco lo que dice la palabra sobre el dar la palabra de Dios nos dice que es más bienaventurado dar que recibir Jesús mismo de hecho lo dijo es mejor dar que recibir cuando nosotros damos en este tiempo sobre todo en un mes como el de diciembre vamos a entender que Jesús mismo vino para darse a Él ese es el regalo más grande que nosotros podemos recibir de parte del cielo la vida del Hijo de Dios por nuestros pecados a nuestro favor y en este tiempo creo que debemos entender que cada uno de nosotros que conocemos a Dios ese es nuestro llamado a dar dar de nosotros dar con generosidad dar a la causa del Evangelio dar a la gente que lo necesita y en obediencia dar para que la obra de Dios siga adelante por eso en esta noche vamos a recoger nuestro diezmo, nuestra ofrenda porque sabemos que es importante que Dios quiere usarnos a nosotros para ser vehículos de dar de dar amor de dar provisión de dar todas las cosas buenas que Dios ha puesto en nosotros yo le voy a animar en esta noche vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a sembrar en este tiempo porque es más bienaventurado dar que recibir cuando damos estamos cumpliendo con nuestro llamado con nuestro propósito aquí en esta tierra Dios nos puso aquí en esta tierra a los seres humanos para ser un reflejo de Él y como acabamos de ver Dios es un Dios que le encanta dar no da cualquier cosa no da cosas baratas no da cosas que se rompen Él da vida Él da propósito Él da esperanza Él da de sí mismo a través de Jesús y así mismo vamos a orar en este momento Señor te damos gracias Padre porque sabemos que tú te diste a nosotros gracias por el regalo más grande que podía la humanidad recibir 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 tu perdón recibir la paz de saber que nuestro futuro está asegurado en ti Señor que regalo tan precioso que regalo tan incorruptible Señor un regalo que no se gasta que no se rompe que no se decolora ni que se estropea Señor sino que permanece Señor firme y permanece estable como una roca Señor esa esperanza Señor Padre de que un día te veremos cara a cara y que un día Señor juzgarás con rectitud Señor y harás de este mundo tu presencia Señor tu hogar Señor vendrás a gobernar Señor te damos gracias Padre porque en esta en esta noche a través de nuestra generosidad podemos Señor Padre ser parte de lo que tú estás haciendo en esta tierra hoy Señor hasta el día que tú vengas damos con gozo damos porque sabemos que es parte de nuestro llamado en el nombre de Jesús amén y amén vamos en esta noche a hablar sobre el mes de diciembre y lo que sucede en el mes de diciembre y vamos a ser brutalmente honestos con nosotros mismos y yo creo que tenemos que reconocer que para la mayoría de nosotros el mes de diciembre es un mes que viene con muchas emociones positivas muchas emociones muchas veces también negativas es un mes de altos y bajos es un mes de muchos contrastes si bien es cierto muchos de nosotros tenemos gratas memorias de la infancia, de la familia, de tiempos hermosos también tenemos que reconocer que para muchas personas es un mes difícil porque también trae recuerdos malos recuerdos o tal vez nos recuerda de las cosas que en este momento no podemos disfrutar o no tenemos es un mes como le digo altos y bajos y el propósito de esta enseñanza es prepararnos y ayudarnos a tener un mes de diciembre unas celebraciones de navidad de año nuevo sin importar nuestras circunstancias presentes un tiempo que pueda realmente llenarnos de la paz, llenarnos de un gozo que no podemos explicar porque no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no depende de nuestras circunstancias actuales sino es algo que está aquí adentro y en esta noche vamos a enfocarnos en eso vamos a tener un mes realmente maravilloso, un mes lleno de la presencia de Dios y de su paz y por eso el título de este mensaje es el día que el mundo cambió y el mundo cambió de hecho que cambió el día que Jesús nació, el día que Jesús Dios se hizo un ser humano se metió dentro del vientre de una muchacha, de una adolescente se hizo el ser más frágil siendo el Dios y el Rey del Universo y se hizo frágil por usted y por mí y en este tiempo de navidad tenemos que reconocer que a muchos de nosotros a veces nos cuesta nos cuesta que nos guste la navidad como le decía, si hay cosas muy bonitas, hay cosas que se disfrutan pero al mismo tiempo hay cosas que nos pegan en la cabeza como un golpe de realidad ¿verdad? no son muy agradables no son muy agradables para muchos que tal vez no tienen trabajo no tienen recursos, que ven a su alrededor como todo el mundo se ha vuelto pues un mes lleno de consumismo con su mismo par de pantalones, con su mismo carro viejo, con su mismo almuercito de arroz con frijolitos es un mes de consumismo, un mes donde la gente trata de comprar cosas para poder regalar y que desgraciadamente no sabe medirse y cae en el endeudamiento y realmente es ponerse una soga al cuello porque muchas veces nos dejamos llevar de lo que vemos, de lo que nos rodea, de lo que nos rodea, de la cultura que simplemente nos está tratando de llevar a gastar y a gastar y si, es bueno dar, es bueno regalar pero dentro de las posibilidades que tenemos tenemos que ser sabios hay mucha gente que le pasa esto de que se deja llevar por este espíritu, por este por la cultura y se pone triste cuando no tiene algo para dar se pone triste cuando no puede regalar o no puede dar todo lo que quisiera dar también es un mes a veces un poco triste porque hay familias que tienen situaciones difíciles a veces están pasando por separaciones por divorcios por pérdidas de seres queridos por relaciones rotas y la Navidad no es un tiempo de alegría y felicidad hey como dice el villancico ¿verdad? es un tiempo más bien de tristeza es un tiempo de sentirse solo es un tiempo de sentirse que no están bien las cosas en mi vida y realmente la Navidad amplifica el dolor amplifica la soledad si en verdad no tenemos puestos nuestros ojos en lo que debemos tener puestos entonces la Navidad muchas veces está llena de situaciones incómodas de familiares que no hemos visto en mucho tiempo que a veces tenemos que ver y que a veces no es lo más bonito hay buenos familiares sabemos y a veces hay familiares que que traen cosas no muy positivas para algunas personas no digo en general pero las situaciones incómodas son son muchas a veces hay peleas en los matrimonios porque no en esta Navidad voy a pasar con mis papás no en esta Navidad nos toca a nosotros con mis papás y a veces hay un conflicto nos ha pasado hemos sabido de muchos casos a mí me ha pasado antes de que llegara a poder tener un acuerdo y un orden en esto y yo me he puesto a pensar muchas veces desde cuando la Navidad la celebración del nacimiento de Jesús es algo que se trata de nosotros algo que se trata de mí todos entre comillas queremos pasarla bien en Navidad ¿verdad? yo sé que usted así como yo tenemos este esta meta de pasar unas buenas Navidades unas buenas fiestas porque pensamos que se trata de mí pensamos de que ¿qué voy a comer? ¿es pavo o es pierna de chancho? y ahí comienza la pelea antes que nada ¿no es cierto? ya tuvimos ahí en mi familia no, el uno quiere pierna de chancho no, el otro quiere pavo no, yo quiero y ahí se arma la primera discusión luego ¿de con quién voy a estar? queremos pasar con la gente que amamos y con la gente que queremos pero el que quiere estar con el que queremos estar no quiere estar con el otro y empiezan a haber también situaciones y divisiones entonces nosotros tenemos esta meta tenemos este este querer agradarnos a nosotros mismos de qué vamos a comer y con quién vamos a pasar de qué me van a dar ¿verdad? eso es eso es también otra meta de muchas personas no es que este año me van a dar esto sobre todo los niños y está bien la navidad es de los niños dicen por ahí ¿verdad? pero muchas personas se enfocan en lo que me van a dar lo que yo quiero recibir otras personas se enfocan en que la casa esté bonita que esté arreglada que tenga un bonito árbol que tenga bonitos arreglos de navidad en otras palabras lo que estoy intentando decirle es que pensamos que la navidad se trata de mí algo que me tiene que agradar a mí algo que me tiene que hacer sentir bien a mí y no está mal no me malentiendan no está mal está bien tener una bonita cena está bien tener una bonita reunión familiar está bien recibir regalos está bien un arbolito está bien las decoraciones esto es esto es algo que es una tradición humana es una tradición humana que tiene muchos siglos y pues bueno nos hemos adaptado a ella pero en realidad esta tradición que es humana y que es es una oportunidad para celebrar el momento en que Jesús que Dios hizo hombre vino a la tierra se vuelve muchas veces algo doloroso algo triste y algo difícil pero déjeme decir una cosa la comida se acaba y le toca a volver a la dieta normal en el mes de enero a comer lo que todos los días come ya no es pavo ya no es ensaladas ya no es cacerolas cazuelas y cosas ricas que se come una o dos veces en ese mes cada quien regresará a un departamento a una casa y muchos de ellos van a regresar a una casa vacía sin más familiares los regalos que recibimos se gastan en algún momento se rompen en algún momento se dañan y en algún momento se tiran a la basura el árbol y las decoraciones que mal me cae este momento del año donde toca sacar el árbol sacar las decoraciones yo no soy muy fan de sacar el árbol yo a veces les confieso que en una ocasión el árbol se quedó puesto hasta el mes de febrero quien le gusta a nadie le gusta verdad que nos queda de todo esto que nos queda de toda esta celebración de todas estas fiestas tenemos que ser muy cuidadosos de no perder lo que estamos celebrando el día más importante de la historia el día que todo cambió no estamos celebrando en realidad la familia porque muchas veces nuestras familias están rotas no estamos celebrando los regalos porque los regalos las cosas materiales un día están y el otro día están en la basura que debemos nosotros celebrar que debemos agradecer en este tiempo yo quiero que usted entienda que nosotros como creyentes conocemos la historia bíblica deberíamos conocer la historia bíblica y la historia bíblica es la historia de cómo Dios rescata la humanidad de cómo la humanidad rechaza la sabiduría de Dios de cómo la humanidad abraza el pecado abraza la confusión y la muerte y todo lo malo y todo lo que causa dolor y todo lo que causa destrucción pero cómo Dios es tan bueno es tan amoroso que desde el principio aún si usted lee su biblia desde los primeros capítulos las primeras páginas de la biblia ya contienen una promesa después de de que todo va mal después de que entra ese ser de maldad y lo arruina todo y trae caos a la vida de la gente ya hay una promesa de parte de Dios ya hay una profecía aunque un poco oscura y un poco vaga hay una profecía que va a ser una luz encendida a lo largo de miles de años en la antigüedad para el pueblo de Israel para en realidad aunque el mundo no lo sabía también era una promesa para el resto del mundo una promesa que está contenida en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 donde lee así Dios hablando al hombre a Adán a la mujer Dios diciendo hablando una profecía de como él un día va a hacer que todo lo que el enemigo ha roto ha destruido ha causado caos y desorden de como un día todo eso va a cambiar la profecía está de la de la siguiente forma dice Dios y pondré hostilidad o enemistad entre tú y la mujer le está hablando la serpiente a ese ser de oscuridad y dice entre tu descendencia y la descendencia de ella su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón o el calcañar Dios está diciéndole a la serpiente un día el descendiente un descendiente de la mujer va a aplastar tu cabeza un golpe en la cabeza es un golpe mortal pero al mismo tiempo dice a la vez que te aplaste la cabeza él recibirá una herida en el talón y sabemos que esa profecía se está refiriendo a alguien que Dios iba a levantar que Dios iba a traer que iba a vencer el poder de la serpiente que iba a vencer el poder del adversario del enemigo de nuestras almas de aquel que ha hecho posible que las navidades por muchos siglos y por muchos miles de años sean lugares o tiempos muy complicados y difíciles Isaías 9 2 dice lo siguiente esta es una otra profecía mucho más cercana cercana al tiempo del cumplimiento de esta profecía el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará la luz ese es el profeta Isaías unos 400 o 500 años de que nazca esa luz Isaías ya había visto Dios le había mostrado muchas visiones y muchas cosas que estaban por suceder todavía no pero estaban viniendo y a lo largo de la historia de la Biblia muchos profetas Moisés predijo al final del libro de Deuteronomio que alguien iba a venir un profeta iba a venir que iba a enseñar al pueblo a caminar y que él iba a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne otros profetas como Malaquías más cercanos al nacimiento de Jesús profetizaron en los últimos capítulos del Antiguo Testamento que iba a levantarse un hombre un hijo del hombre que iba a traer los propósitos de Dios que iba a sanar que iba a perdonar al pueblo de sus pecados que iba a liberarse de la muerte y de la influencia y del veneno de la serpiente que había corrompido a todos los seres humanos Daniel habla de esta figura semejante al hijo del hombre de aquí sacaba Jesús por eso él se llamaba el hijo del hombre porque Daniel dice el hijo del hombre va a ser exaltado después de que ponga sus enemigos bajo sus pies va a subir ahí donde está el trono del anciano de Díaz y en fin hay muchas 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 profecías pero la espera se hacía larga y como dice el adagio popular el que espera desespera por muchos años por muchos siglos por muchos miles de años la gente esperaba con expectativa este Mesías este ungido de Dios este representante de Dios que iba y que ahí iba a venir y nos iba a enseñar a ser humanos como Dios lo había en un principio querido y determinado humanos conforme a la imagen de Dios y es así como un día en el pueblo de Belén en el pueblo de David una virgen da a luz un hijo una virgen trae al mundo a Dios al hijo de Dios y yo creo que es ese nuestro énfasis en el tiempo de Navidad como seres humanos como personas que creemos en Jesús que sí que tenemos dificultades que no tenemos familias perfectas que a veces hay familias disfuncionales que a veces no estamos en las mejores de las situaciones financieras así es como nosotros debemos enfocarnos en este mes de diciembre no si es que voy a tener los regalos que quiero no si voy a comer lo que quiero no si voy a pasar con quien quiero sino en que Jesús me ha venido a dar vida que Dios se hizo hombre para darnos su amor su perdón su propósito su esperanza y su eternidad estaba leyendo algo que me llamó la atención hace algunos días y mire lo que dice esto la Navidad es como algo que magnifica como un como una lupa que magnifica las cosas si es que hay cosas buenas en nuestras vidas la Navidad magnifica las cosas buenas de nuestras vidas y estamos disfrutando de un buen matrimonio estamos en armonía con nuestros hijos la Navidad es un hermoso tiempo para pasar con nuestra familia lo que es bueno parece aún mejor una buena familia parece una gran familia una gran fiesta de Navidad parece una fiesta hermosa y perfecta de Navidad una buena memoria se convierte en aún una mejor memoria cuando las cosas están bien la Navidad el tiempo de Navidad magnifica o hace más grande lo bueno pero desafortunadamente también puede magnificar o aumentar hacer ver más grande lo que es difícil si usted está batallando si usted está con pruebas con dificultades la estación de Navidad puede hacer que esa lucha esa pelea esa dificultad parezca aún más intensa el estrés de las finanzas del dinero es a veces difícil en cualquier tiempo del año pero en diciembre parece un peso casi imposible de soportar una relación que tiene ya dificultades con algún familiar o con la familia cercana nunca es fácil pero durante el tiempo de Navidad suele haber aún conflictos más difíciles y más grandes con esas personas es como que las emociones están más a flor de piel si usted lucha por lo general con o normalmente lucha con la soledad el tiempo de Navidad parece ser tal vez el tiempo más solo o con más problemas con la soledad que el resto del año pero mientras nosotros celebramos el regalo más grande de todos de la historia el nacimiento del Salvador mientras nos enfocamos y esta palabra es clave enfocarnos no enfocarnos en las cosas que no son importantes no enfocarnos en las cosas que un día están y ya al otro no están pero enfocarnos en Jesús en adorar su bondad adorar a Dios a causa de su bondad adorar a Dios por el amor que nos ha dado que nos ha demostrado adorar a Dios por su sacrificio así es como nosotros magnificamos a Jesús en este tiempo se trata de magnificar a Jesús en este tiempo se trata de hacer espacio en medio de todas las ocupaciones tantas ocupaciones que tiene el mes de diciembre para pasar momentos de quietud y de soledad con Jesús para agradecerle para recordar lo que Él ha hecho por nosotros para recordar el hecho de que Él se hizo hombre se hizo un ser humano para salvarnos para identificarse con nosotros enfoquémonos en eso concentrémonos en eso busquemos a toda costa tiempos para agradecer y adorar a Dios por eso en la iglesia estamos enfocándonos en que usted pueda unirse a nosotros para adorar a Dios en el día del día de Navidad el día 24 aquí en la iglesia en los festivales de sinfonía de esperanza es lo que queremos lograr que nuestro enfoque no sean las cosas periféricas sino que nuestro enfoque sea el nacimiento de nuestra esperanza el nacimiento de Jesús que significa enfocarnos en el adorarle a él en este tiempo en lugar de enfocarnos en cosas que no son tan importantes significa que Dios tiene que ser un ocupar un lugar más grande en nuestras vidas que estas otras cosas que nos distraen de él enfóquense en su bondad enfóquense en su generosidad enfóquense en su sacrificio enfóquense en el hecho de que él vino y usted va a poder tener una Navidad diferente llena de paz llena de gozo sin importar si tiene o no tiene si come o no come si está esa persona o no está esa persona usted va a tener una Navidad que realmente va a llenar su vida de gozo un gozo que la gente tal vez no lo entiende pero usted va a salir de cualquier reunión de cualquier cena lleno no solamente lleno de pavo pero lleno de la paz de Dios amén que Dios le bendiga que este tiempo de Navidad sea un tiempo especial a causa de que Jesús es nuestra provisión nuestra esperanza y nuestra paz antes de terminar solo quiero leer unos versículos Juan 1 del 10 al 14 hablando de Jesús dice Juan vino al mismo mundo que él había creado pero el mundo no lo reconoció vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron pero a todos los que creyeron en él y le recibieron él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros él estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad y hemos visto su gloria la gloria del único hijo del padre para esto vino Jesús para que usted nazca de nuevo y usted nazca del espíritu y usted tenga una vida más allá de la vida una vida que no es solamente de carne una vida que no es solamente física pero una vida abundante esto es lo que quiere el Señor en este tiempo regalarle a usted para navidad quiero invitarle que haga una oración conmigo para que usted reciba esta vida la vida viene cuando usted cree en Jesús cree en lo que él hizo cree que él es el hijo de Dios cree que él es Dios hecho carne que él es quien se lleva sus pecados en la cruz quien perdona todos sus pecados que todos tenemos si usted hace esta oración usted va a estar lleno lleno de vida un nuevo nacimiento está disponible para usted cierre sus ojos repite después de mí dígale Señor Jesús en este tiempo recuerdo que tú te hiciste hombre pero te hiciste hombre con un propósito dar tu vida por mis pecados pagar el precio de mi culpa cargarla sobre ti en el madero y en esta noche yo recibo el perdón recibo el sacrificio que tú hiciste por mí en fe yo creo que tú moriste para perdonarme y para darme una vida nueva una vida diferente una vida plena una vida con propósito y una vida eterna yo recibo todo eso en tu nombre Jesús gracias amén y amén que Dios le bendiga y amén ¡Suscríbete!